Bueno, arrancamos cuando estén listos. Yo estoy listo, ¿eh? Bueno. Listo. Dale. Bueno, vamos a saludar a Julio Bárbaro, que está con nosotros, y sobre todo porque lo hemos escuchado ayer sábado realmente indignado, enojado, por la situación que se dio allí en la ruta panamericana en el acceso a la provincia de Buenos Aires. Julio, estaba realmente muy molesto. ¿Qué tal Julio? Yo salí de casa 9 y 5, 9 y 10. Y creo que me animé a enojarme, a llamar a los medios a las 11 y media, 11 y pico. Cuando vos te das cuenta que te pararon dos horas y pico, después finalmente tres, sin otro sentido que el de imponer, digamos, una voluntad sobre la tuya. Porque si te dicen no salgas, no salís. Pero si estás autorizado y en tu derecho transitas un primero de mayo a pasar el día con tu hija y tu nieto, que tampoco eran 10, éramos 6, digo, es asombroso que al señor Kicillof se le ocurra tenerte tres horas parado tomando temperaturas. Es triste, es triste porque es una falta de respeto. No es contra el virus, es contra el ciudadano. Son cosas distintas. ¿Sabes qué? Yo pienso, ¿cómo estás Julio? Yo pienso que no es contra el ciudadano en general, sino sectorizado. Y está desde el punto estratégico táctico de Kicillof o del kirchnerismo, está sectorizado. Era un castigo al habitante de la ciudad de Buenos Aires y también un castigo a aquel que de la provincia de Buenos Aires que se trasladaba a otro punto de la provincia no forma parte del núcleo de votantes o el núcleo electoral al cual a él sí le interesa y le importa. A él le importa el núcleo duro que lo va a votar a él, a Cristina, que va a votar a quien sea que pongan al frente de una boleta. Y ahí está el kit de la cuestión. Vamos a castigar, entre comillas digo, al oligarca. Vos pasaste a ser un oligarca y el tipo que tenía una reunión social en un primero de mayo, que no sea algo popular, que no sea algo, viste, nacampó, bueno, ese es un oligarca también, a ese le caemos por la espalda. Es muy triste porque el día anterior habló el presidente, me llamó Chiche Gebron y yo le dije que me pareció un discurso calmo porque el presidente no estuvo agresivo. Digamos, para ser más claros, no estuvo kirchnerista, amplió el debate, dudó, no puso las normas que prometió no eran tan graves, pensó en la economía. Había un logro de equilibrio que uno estaba dispuesto a decir, bueno, me pareció bien, en algunas cosas coincidió, en otras no. Ahora, 24 horas después, Kicillof me echa encima su orden, como diciendo el presidente es una cosa, yo soy otra. Esto, para quien sabe algo de política, estaba demasiado claro, ¿no? Y era duro, y era triste. Ahora, bueno, justamente, Julio, lo que ha trascendido en estas últimas, si se quiere, 48, 72 horas, marca mucho eso que usted está puntualizando, porque hay un discurso del presidente que, de alguna manera, responde muy distinto a lo que venían reclamando desde la provincia de Buenos Aires, que era un endurecimiento mucho más duro de las medidas. Y en el medio de ello, además de lo que observamos ayer en la Panamericana, nos encontramos con la polémica por un funcionario de la Secretaría de Energía que se decía que tenía la renuncia pedida por el propio presidente, y después finalmente se quedó. La prolongación de la concesión de hidrovía, cuando también había allí un pedido de un sector del kirchnerismo más duro de avanzar sobre otro camino. ¿Qué es lo que cree que está pasando? Yo creo que lo que está pasando en la política argentina es que hay una pérdida de rumbo en el gobierno, y la desesperanza, la crisis económica es brutal. Fíjense que nosotros tuvimos el récord de cuarentena sin lograr un lugar digno en el contagio y los fallecimientos. Con lo cual hemos dañado la economía sin lograr una muestra importante de mejora en la salud. Está pasando que la política argentina, para mí, hay una decadencia a dos voces, porque también la desesperanza de la calle es entre el gobierno y la oposición. La oposición tampoco está a la altura de las circunstancias. Yo ayer parado ahí en esa ruta que me acordaba de Autopista del Sur de Cortázar, a ver ese cuento tan interesante, ¿no? Me quedaba mirando a la gente, la gente me hablaba, me reconocía, me saludaba, pero también era gente con mucho de vencida. Algunos tocaban la bocilla, es como diciendo, ya, lo único que voy a hacer es que te voy a votar en contra, que en esto, yo cuando me llaman Magdalena de Mitre, les digo, acá están tirando 12 kilómetros de votos, porque era cada uno de los que estábamos ahí, mi hija que iba adelante con mi nieto, que está mucho más cercana al gobierno, me decía, esto es insoportable, hay un límite a la sin razón, que va más allá de la ideología. Y creer que es de izquierda el que propone que las clases no sean presenciales y el de derecha sería el presencial, ya no es ideología, es imbecilidad, no está ni en marcha, es una pavada. No, está claro, y aparte, no está sostenido, no hay fundamento para seguir adelante con este debate, es como el dictamen del procurador general de la oración, no hay fundamento que sostenga de que la presencialidad haga daño, por el contrario, hay argumentos muy fuertes, muy sólidos, de que la no presencialidad le hace daño a los chicos. Desde el punto de vista del crecimiento, esto hay que mirarlo en cifras que se han determinado en Europa, crecimiento de las tasas de infanticidio, de terapia psicológica de los chicos que quedaron de alguna forma con algún trastorno mental, como consecuencia de esto. Bueno, la verdad es que ahí está el fundamento que tendrían que mirar y no lo miran. Pero volviendo al punto que reciente marcaba mi compañero Sebastián, él pasó por arriba del caso, porque acá también hay una situación política que la tenemos desde la génesis de este gobierno, que es las dos presidencias que se ejercen. Entonces vos fijate lo que se da. Tenemos unos cupos en el Ministerio de Economía hoy día, porque el ministro echó al subsecretario de Energía y el subsecretario de Energía resiste y se queda. Entonces esto es inaudito. Esto, la verdad, yo no lo puedo entender. Yo voté a Alberto, primero, Cristina tuvo la lucidez que no tuvo Macri. Yo decía antes de la selección, el que se corra gana. Y esto era así, porque ni Macri ni Cristina podrían ganar si el otro se corría. El que se corría ganaba. Obviamente, al lado de Macri, Cristina es una estadista indiscutible. Ahora, ella lo nombra a Alberto para ampliar, digamos, para aflojar este fanatismo de la campaña, porque ella no hubiera ganado. Ella podía perder con Macri. Había perdido con Benarváez, con Massa y con Esteban Mullins. O sea, habían perdido en Provincia de Buenos Aires y en el país habían perdido con Scioli. O sea, venía mal. Se corre, lo pone Alberto. Yo lo voté públicamente, lo dije. Sí, sí. Para ser más amplio y más negociador que ella. Alberto se corre y me deja el kirchnerismo. Yo siento que traicionaron mi voto, ¿no? Exacto. A propósito de esta situación, porque lo que usted veía ayer en la General Paz y en la Panamericana, ese enojo, esos 12 kilómetros de pérdida de votos, de gente enojada, que obviamente está molesta con este gobierno, pero probablemente también lo esté de alguna forma con el gobierno anterior. Entonces, ¿cómo se construye una opción que pueda interpretar ese sentimiento y que salga por fuera de esta grieta? ¿Cuál es la manera de construirlo? Porque mucho se habla, pero por ahora no aparece, no se ve en el horizonte. Al menos con claridad. Argentina no está en el horizonte, deben hacer. Pero yo digo, ¿dónde están Cristina y Macri? No hay futuro, porque nos dan la opción de elegir entre dos fracasos. La Argentina necesita salir de esa grieta y desgraciadamente esa grieta está instalada. En la anterior intentamos con La Baña, La Baña hizo lo que hizo siempre, cambió su voto por no sé qué, y nos dejó sin espacio del centro. Pero yo tengo mucho enojo con Pichetto y compañía, porque digo, reconstruir el peronismo no se puede hacer desde el PRO. Es como intentar, y lo digo con humor, ya lo dije, reconstruir el matrimonio desde la casa del amante. Es un chiste de mal gusto. Si van a hacer el peronismo, háganlo como peronismo. Que alguno se anime a nacer desde la no financiación. Acá hay una financiación nacional y una de capital. Entonces parece que si no lo financia nadie, la política no puede crecer. Y la política verdadera es aquella que surge sin financiamiento, con ideas, con propuestas, con desafíos. Y eso tiene que aparecer ahora en cinco partidos, en seis, en siete, en nacimientos, como decía Mao, que florezcan mil flores. Bueno, este PRO, del cual vos recién mencionás, de la ciudad de Buenos Aires, es muchísimo más peronista que el PRO que llega a la presidencia de la nación. Fíjate que Larreta y Santilli tienen precisamente un origen peronista. Sí, tenés razón. Es más, digamos, si los tomás como voluntad de equilibrio del último Perón, porque estos muchachos toman la guerrilla. Por eso es importante la nota de hace unos días de Osvaldo Pepe en Clarín, donde recuerda la expulsión de los inverdes de la plaza por Perón. Perón los echa. Y yo, hoy mismo, escribí una nota en Clarín donde esa gente que sale con Kicillof y compañía con la Cámpora son una variante antiperonista, un intento de infiltrar al peronismo. Ahí hay marxistas, hay progresistas, pero peronistas no hay ninguno. No hay un intelectual peronista en el gobierno, uno no hay. Julio, la última. ¿Crees que esa infiltración en el peronismo como usted la plantea es una infiltración pensada o surge por la forma que tienen de interpretar la política sin conocer demasiado lo que efectivamente pasó en aquel momento cuando Perón los echa de la plaza de Mayo? Yo he sido amigo de Cristina y de Alberto, o sea que les conozco su relación con el pensamiento político, más allá de la política. Néstor y Cristina nunca firmaron un aviascorpio en la dura, en aquella que nosotros tuvimos exilio, secuestro, ellos tuvieron al margen. Adhieren a los derechos humanos cuando los derechos humanos ya no implicaban riesgo alguno, cuando estaban consolidados. Ellos no les interesó Perón, nunca les interesó Perón, son pragmáticos y en rigor asumen el peronismo porque no tienen otra forma de ganar votos. Néstor intentó llamarse transversal, nos acordamos, nos acordamos, y luego asumen la izquierda cuando comienzan las acusaciones por ecuaciones espurias y negociadas. Ahí dicen somos de izquierda y ahí se suman algunos del Partido Comunista, Progresista, el gobierno kirchnerista, el kirchnerismo en sí, la cámpora, ni usted ni yo podemos decir cuál es su pensamiento. Hay una gran codicia por el poder, por los cargos, pero no hay una estructura de ideas con relación al pueblo que esté clara. Yo digo, dicen que de izquierda es un gobierno que le da cargos a la izquierda. El peronismo se ocupaba de la gente, del pueblo, no de los funcionarios, acá no hay nada de izquierda en este gobierno, Néstor privatizó YPF, digo, la tenemos clara, entonces, lo que necesitamos es volver a la política como pensamiento y como respeto a la sociedad. Por último, aquí va la última mía, Julio, vos recién decías que ayer, no sé si descubriste ayer que te habían traicionado tu voto, corregime si me equivoco, ya lo habías descubierto antes. Bueno, te traicionaron en el voto, ahora, ¿a cuántos más ha traicionado en el voto teniendo en cuenta estos aspectos? Porque lo pasamos por alto y yo los recuerdo cada domingo en cada programa. Se robaron las vacunas que le correspondían a los abuelos y se las distribuyeron entre ellos. Los del peronismo que vos confiaste y los del peronismo que no confiaste. Los dos, los dos sectores. Luego, están haciendo negocios con el testeo en Ezeiza. Una empresa que es de la Cámpora con, precisamente, con dos monotributistas truchas, están haciendo los testeos multimillonarios en Ezeiza y en Aeroparque. Y por último, el laboratorio Richmond que corresponde a gente muy encolumnada con el peronismo. Bueno, que ha recibido dineros desde el año 2011 que le aportó Cristina para desarrollar ahora la vacuna Sputnik. La verdad que le estamos escapando también a la gran corrupción que se está, de alguna forma, mirando para otro lado en este gobierno. Aquí hay una cosa que se vio en el kirchnerismo, empezó en el benemismo y siguió con Magri, que es ser funcionario que es en la Argentina la vía más rápida de enriquecerse. Digamos, el ascenso social de los funcionarios es la contracara del descenso social del ciudadano. Hay muchos funcionarios ricos, decenas de miles, y hay millones de argentinos pobres. Yo digo siempre, fui diputado con Perón donde había un 4% de pobreza, pero no por Perón, venía hasta de la dictadura, venía de Frondesi, de Ilia, de Onganía, 4% de pobreza y 6.000 millones de dólares de deuda deja Isabel cuando se va. Hoy pasamos el 40% y la deuda es infinita. Hace 45 años que la Argentina no tiene rumbo y ese tema es grave. Si no revisamos el origen de esta decademia, nunca vamos a salir de ella. Julio, muchas gracias. Gracias, Julio. Un abrazo. Un abrazo grande, Julio. Gracias. Esta noche a las 21. Hasta luego.